Hola a todos y todas, hoy os traigo los libros que he comprado últimamente, desde la última vez que os los enseñé y bueno, vamos con el libro, no, con el haul de libros Bueno, el primero que me compré, bueno, empezado por lo último, es este libro de cocina sana para disfrutar de Shasha Waze Seguramente ya habréis visto un vídeo de una firma de libros a la que fui es este, más de 100 recetas y sus mejores trucos, perdón, segunda edición, editado por Oberon y me costó 15,95, tiene muy buena pinta y además lo tengo dedicado por la propia Etora que dice para Monse, para que te cuides mucho por dentro, un besín Isa Otro libro que compré y que tenía ganas de tenerlo en español es el Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald de editorial de bolsillo y me costó 8,95 y luego otros dos que por fin ha acabado la saga de manga de Blue Exorcist pues tengo por aquí, que os lo enseñe, el 13 de Kazue Kato, podéis verlo ahí, que me costó 7,5 euros y bueno, aquí están todos los libros que me he comprado últimamente y bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!